Música Hola, soy Nata y ahora voy partiendo a sacarme las muelas del juicio y a ser extremadamente sexy Bueno, esto es para grabarme como me veo antes de la sacada porque después voy a estar cachetona y va a ser muy entretenido grabarme No duele Bueno, esa fue la experiencia con las muelas del juicio No se me inflamó, me dolió No me dolió la hora Nada Mis tejidos son awesome Gracias Música Música